En esta emisión, como parte de las celebraciones por los 75 años del Ballet Nacional de Cuba, la compañía prepara para este mes de julio un nuevo programa de función. Entre las propuestas destacan estrenos y reposiciones de piezas que se incluyen en su repertorio. El Ballet Nacional de Cuba, bajo la dirección general de la primera bailarina, Vinsay Valdés, alista su nueva temporada de presentaciones. El coreógrafo británico Ben Stevenson vuelve a colaborar desde La Habana con el estreno de sus obras Bartlett Concerto y Britain Pathé y reposición de End of Time con un tono más sentimental. Es un ballet muy virtuoso y además eran más convenientes estos dos ballets para en orden de tiempo que teníamos de montaje. Entonces se escogieron esos ballets. Nos pusimos de acuerdo, pero sí es realidad que estos dos ballets tienen una demanda técnica para los bailarines que, bueno, es muy exigente. El paedet de Britain es muy técnico, muy demandante, pero para el ballet de End of Time, el paedet debe ser realmente alguien que actúe, que tenga ese sentimiento de la pieza que conlleva. En esta temporada es importante destacar que hay otras piezas, por ejemplo, Tarde en la siesta, que está cumpliendo su aniversario 50 de creada, creo que es una de las piezas icónicas de la coreografía y del repertorio cubano de Alberto Méndez, que también estará presente junto a estas piezas de Ben Stevenson en la misma temporada. Y, por supuesto, la joya, una de las joyas que tenemos en el repertorio, que es el ballet Carmen de Alberto Alonso, que estábamos en reposición, hace mucho tiempo no se presenta en su totalidad, y que en esta ocasión hacemos siete funciones de Carmen para que nuestras primeras bailarinas tengan su lucimiento y las primeras figuras y nuestro cuerpo de baile, todos tengan su lucimiento en esta pieza que es también especial para el Ballet Nacional de Cuba. Las funciones previstas del 7 al 9 y del 13 al 16 de julio en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional forman parte de las celebraciones por los 75 años de la compañía fundada por la prima valerina absoluta Alicia Alonso y la temporada veraniega. Hay otra temporada como parte del jubileo del aniversario 75 de la Gran Sol de Cuba que tendrá lugar todo el mes de octubre, donde habrán, por supuesto, reposiciones de más obras y de los clásicos, o sea, vendrán ahí entonces los actos completos de los grandes clásicos que estaremos incorporando. Con una técnica consolidada y una constante búsqueda para enriquecer su puesta en escena, el Ballet Nacional de Cuba Patrimonio Cultural de la Nación exhibirá nuevamente su maestría en cada una de sus presentaciones.